Bebo y bebo y bebo a olvidarme Duermo y duermo y vuelvo a no pensar Duermo y duermo y duermo y duermo Duermo y duermo y duermo Duermo y duermo y duermo a no pensar Duermo y duermo y duermo Duermo y duermo y duermo y duermo a olvidarme Duermo y duermo y duermo a olvidarme ¡Vamos! ¡Vamos!